La aplicación de la Ley de Pesca y la Resolución 16 en el territorio tiene entre sus objetivos proteger los recursos marinos y establecer el ordenamiento comercial y tributario de esta actividad esencial para el éxito de la Estrategia Local de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Y el poquito que hay que se saca hoy del mar puede tener un mejor destino y es lo que no está sucediendo hoy con esta resolución 16. La actual legislación reconoce la pesca deportiva y recreativa y suma la figura autorizada del pescador comercial no estatal. Al respecto se pudo conocer que Mantua posee 42 embarcaciones privadas en dos bases de pesca pero solo 23 pescadores tienen licencia para ejercer la actividad comercial. Es prioridad instituir mayor control sobre el destino de los productos marinos que se extraen por este concepto de trabajo por cuenta propia a partir de una relación más estrecha entre los pescadores comerciales y las autoridades locales. Esa es la realidad y usted lo decía. Lo que pasa es que hoy no hemos logrado que todos los que están sentados aquí vendan en el punto. Nosotros necesitamos que de verdad las 5 caras de pescado o las 3 y media porque dijo 1 y media son para su compromiso, se vendan ahí. Entre los reclamos de los pescadores persiste la necesidad de contar con mejores artes de pesca, los mecanismos legales para la importación de motores más potentes y el suministro de combustibles. Más allá de los dividendos que aporta la pesca comercial privada para quienes la ejercen, está la voluntad de contribuir con la alimentación de los ciudadanos. Es muy fácil decir yo quiero esto, yo quiero que yo quede, pero no está la parte de nosotros. Hay que ser consciente de la situación que estamos viviendo también, caballero, que muchas personas no tienen esa conciencia. Y sí, es muy bueno buscarse 4 pesos y tener 4 pesos en el bolsillo para después salirnos a gastarlo en qué cosa. Pero hay que pensar también la necesidad de aquí en el pueblo, que a muchas personas se nos está olvidando realmente la necesidad que está pasando el pueblo en estos momentos. Aunque los pescadores privados pueden establecer sus relaciones de trabajo con la administración local o a través de MIPIMES, el vínculo con la empresa continúa ofreciéndoles beneficios. La persona o el pescador que esté contratado con la empresa pesquera tiene sus beneficios. Cuando usted está contratado con la empresa, que sabemos que hoy hay limitaciones, usted tiene la posibilidad de a partir de las condiciones reales que tiene la UBB, otorgarle a usted un poquito de combustible, entregarle hielo, que sabemos que está bien apretada la jugada, pero esa posibilidad la tiene el pescador cuando está contratado con la empresa pesquera. Todavía se puede comprar pescado en el mercado de Mantua, pero la cantidad y la sistematicidad de la venta aún no suplen las necesidades de los ciudadanos. Por eso, el cumplimiento de la ley de pesca implica en lo adelante establecer mayor atención a las bases, su declaración como puertos de interés local y la relación estrecha de los órganos de la administración con los pescadores para garantizar la preservación, transporte y comercialización del pescado, alimento vital para el pueblo. Desde Mantua, Lázaro Bosa Bosa, Telenoticias.